Bueno, muy buenos días. En primer lugar, darle las gracias a las asociaciones que están aquí presentes, a los medios de comunicación. Y hoy vamos a presentar para los mercadillos de Cartagena pequeñas compras, grandes premios. A partir de hoy, 12 de diciembre, empezando por el mercado de Barrio Peral, hasta el 25 de diciembre, ambos inclusive, vamos a repartir tickets regalo por la compra mínima de 10 euros de compra. Mercados que van a participar, como todos sabéis, será Barrio Peral, serán Los Velones, Rivera de San Javier, La Palma, La Aljorra, Los Dolores, Urbanización Mediterráneo, Pozo Estrecho, Llano del Veal, El Algar, Los Urrutias, Cabo de Palos y Barriada, San Cristóbal. O sea, todos los mercados, lógicamente, de venta ambulante, están incluidos en esta promoción comercial que queremos realizar para potenciar y ayudar al comercio de la venta ambulante y con premios que merecen la pena el que vayamos a gastar dinero a los mercadillos de venta ambulante. El día que se va a celebrar sacar el número elegido, el premiado, será el 29 de diciembre de 2022 y estamos valorando el sitio para que sea lo más transparente y participativo posible para que todo el mundo lo pueda ver y posiblemente lo hagamos en el mercado del CENI, siempre y cuando coincida el 29 de diciembre con que sea el mercado y si no lo haremos en el Palacio Consistorial. Los premios, sería un primer premio que sería un crucero por el Mediterráneo durante siete noches para dos personas en régimen de todo incluido y con tasas de embarque incluidas. Habrá otro premio un fin de semana en el Hotel Levante, en el balneario de Archena, con pensión completa para dos adultos. Habrán diferentes premios de cinco abonos de visitas de puertos de cultura. También habrá cinco entradas dobles para cinco espectáculos de la programación del nuevo Teatro Circo para 2023. El depósito de las papeletas se podrá realizar en las siguientes omitas y edificios administrativos. Omitas tenemos en todos los sitios donde se está realizando mercado, como puede ser, tenemos Isla Plana, Perín, Molinos Marfagones, La Aljorra, Miranda, Pozo Estrecho, La Palma, La Puebla, El Algar, El Llano, Los Nietos, La Manga, Los Urrutias, Santana, El Albujón, Alumbres, Barrio Peral, Los Dolores, Vista Alegre, Los Velones, El Albujón, La Aparecida. Son todas las oficinas disponibles para poder depositar los tickets regalo. Y, aparte, tendremos el edificio regidor del Paseo Alfonso XIII, tendremos el edificio administrativo de San Miguel y también tendremos en la oficina de atención el parque de seguridad. O sea, facilidades todas para que todo el mundo pueda depositar sus tickets para poder entrar en concurso. Bueno, con esto lo que quedamos es un paso más desde el Ayuntamiento de Cartagena, el apostar por la venta ambulante. Yo creo que venimos en esta legislatura trabajando codo con codo para intentar hacerlo de la mejor manera posible y yo creo que lo estamos consiguiendo. Somos un gobierno que las críticas constructivas las aceptamos para poder mejorar la actividad del día a día de la venta ambulante y siempre tomamos nota y siempre intentamos buscar soluciones y consensuarlas, pues, lógicamente, con los representantes de los colectivos, de las asociaciones que actualmente hay en el municipio de Cartagena, incluso con comerciantes directamente que a lo mejor llaman por interesarse, que también les damos, pues, lógicamente, la información que se traslada solamente es una y es la de intentar hacerlo lo mejor posible y de la mejor manera para poder funcionar. ¡Gracias!